La aprobación de la reforma al Poder Judicial avanza, toda vez que las comisiones legislativas le han dado luz verde. Sin embargo, su impacto en los estados no queda del todo claro. Así lo señaló Gerardo Bonilla Saucedo, presidente del Poder Judicial en el estado de Durango. Estamos viendo todavía, hay que ser muy cautos, como dicen, porque a veces sale una información por un lado y nos dice que sí, otra información que sale por otro lado y nos dice que no. Al parecer sí va, al parecer tenemos que entrarle en el 2025 con las vacantes de los jueces o magistrados que haya y el 2027 todo. Estamos analizando un documento que nos circuló la CONATRIP, que es la Asociación de Tribunales Locales, del proyecto de dictamen. Pero como ustedes vieron, estos últimos días ha estado muy movido, entonces sí, estamos esperando a que sea el documento final. Siempre traen un tiempo para poder acomodar en los estados y ya en ese entonces empezaremos con un análisis mucho más profundo, mucho más puntual. No, no, por eso le digo es que se habla de vacantes. El 2027 al parecer sí todos y luego se permite que unos vuelvan, que otros no participen. Eso es lo que no sabemos todavía puntualmente. Pero yo creo que hay que ser muy cautos en esperar la información. No, 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 no.